¡Andalitas! ¡Hey, pide que es un saludo asteo de 20 lenguas! Dedicado para todas las mujeres trabajadoras que ganan su besito día a día para el sustento de sus hogares. Y este lucho maricoes No te trabajará Se aleja si la rancia para el antico ari Y el culo a si la rancia para el antico ari Huamonise y niña acaran talambe En los testigos nampia, congelador aris, con unirse en miraña, atarantanambe, con chinesa peruña, huecarotanambe, pues acá te malo, acá te ame. Ya está, periña, no te molesta, no falte, mas tú, sin el que agüera mal, tú me discavenari, además, pa, pa, te que pon fin ya, si mojí, sin el que atsabe, más deludimun, guajá. Ya está, periña, no te molesta, No te trabajará, sin vueltas de la Arantia para el Chihuahua, y el Chorco de la Arantia para mantener Iguaní. Guaporizó y Guiráña, Atalantanambe, en Gachesquia, porque la adorari. Guaporizó y Guiráña, Atalantanambe, en Chinesa, Peruvia, Huerta, Atalantanambe, en Gachesquia, Marotan, Matias, Atalantanambe. Guaporizó y Guiráña, Atalantanambe. Guaporizó y Guarín, Guberáña, Atalantanambe. Guaporizó y Guigua, Atalantanambe. Guaporizó y Guarín, Guarín, Atalantambe. Guaporizó y Guigua, Atalantanambe, en Gachesquia, y Guaratán, Atalantanambe. Guarín, 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 Atalantanambe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!